¿Qué tal? Bien, ¿vos? Bien Bueno Eh... ¿Qué pasa? Sí, vine... Vine a verte porque quería saber si tenías así algo para la... La picazón porque estoy así como... A ver, ¿qué tenés? Así Mirá Ah, sí Granos Sí, sí, es una alergia nerviosa Sí ¿Estás nerviosa por algo? Mira, Francese, vamos a hacer la corta La cosa es así, yo no sé si tú... No, novio, te vino a decir algo, pero... Todo lo que te dijo es mentira, te lo quiero aclarar ¿Quién me dijo de qué? Yo... No te hagas la boluda Eh, perdóname, no, discúlpame, no te quise decir boluda No te hagas la distraída Lo importante acá es que si te dijo lo que hice Sería bueno que te explique por qué lo hice ¿Qué hiciste? La cosa es así, yo hice lo que hice porque quiero que me dejes de romper la pelota ¿Entendés? Porque yo estoy cansada de todo esto, jueguito Yo no sé si vos no ves lo que está pasando... Bueno, tuviste ocho años casada con Franco y además seguro que no ves nada Pero la cosa es así, Ledesma, tú Ledesma, el que está ahora con vos Me acosa ¿Te acosa? Sí, me acosa, me acosa, me sigue Entonces, si está con vos, ¿qué está con vos? Y a mí, ¿qué? Dejé de romper la pelota ¿Me podés explicar que no entiendo nada? Ay, Dios mío, querés que traiga un croquis y te lo... Bueno, dale, dale, explícame Pero la cosa es así, desde que el tipo está con vos, me busca Me hace jueguitos así, con ojitos Me viene a mi casa, me toca el timbre, me llama por teléfono Ah, qué bien Te estoy contando algo que es gravísimo y vos te cagás de risa Está bien, no importa Yo te conté mi versión, para que te llegue mi versión Vos hacés con eso lo que quieras No, no, a mí Tomás no me contó absolutamente nada Así que contame qué hiciste ¿Qué hice? No, no hice nada Lo único que quiero es que me deje de romper la pelota Así de claro ¿Vos querés que te deje tranquila? Yo creo que querés todo lo contrario Y me parece que los celos te van a urticar Y así que te recéste una pomadita y listo Está bien, está bien, vos no me creas Yo lo único que te digo es que vos lo mires, lo observes Eso es todo lo que te... No hace falta Yo confío, entonces Sí Tomá, aprendé a desconfiar No carajos, allá va esta crema Permiso ¿Qué haces, Tomás? ¿Qué haces, Gita? Tanto tiempo ¿Cómo no? Gita ¿Cómo estás? Acá estoy Bueno Te vení a ver Está muy bien ¿Vos cómo estás? Muy bien Bien, bien, mirándote Va bien, qué sé yo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy preocupado Le pusieron una bomba a Castro Y la verdad es que no se mató de pedo, ¿viste? Entonces estoy como... Pero bueno, ya van a caer No, me estás jodiendo, boludo Sí, sí, sí Che, ¿y algún sospechoso? No, sospechoso no, pero ya van a caer Yo me voy a encargar de que caigan, viste Van a caer, de verdad ¿Cómo que haces por acá? ¿Viviste a ver a la rubia? No sé Alma de garca tenés vos, ¿eh? Yo te diría que con la rubia te aparezca dentro de 20 años Porque no estuviste muy bien con él Que tenés razón No, igualmente... No viniste a ver a la rubia ¿Vos me viniste a decir algo? Sí, sí Tengo que hablar con vos, Tomás Habla Habla, hermano Es que... No sé cómo organizarme, estoy... Habla Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces, Franco? Disculpen si están hablando de algo que yo no pueda escuchar No tengo ningún problema de retirarme No, está perfecto No, está hablando boludez, ¿eh? No, qué está hablando Bien Bueno, ¿alguna novedad? No, no, señor Tenemos algunas, algunas cosas Pero estamos analizando pistas Bueno, quiero que trabajen un poco más rápido Porque están muy lentos, ¿eh? Y te voy a pedir una cosa Apenas se pasa algo, ¿eh? ¿Me avisas? Sí, señor ¿Sí? Este... Me parece que hay que agarrar a esos hijos de puta Porque si algo se merece de esos tipos, ¿entendés? Es engancharlos Y sacarlos de circulación Estoy de acuerdo Así que, por favor, anda A verlo, Fausto Por favor, ayudalo Porque yo no confío en él ¿No? ¿Venís? No, no, no Anda, resolvé tus quilombos y hablamos Total, soy un problema del cubre Quédate tranquilo ¿Hablamos? Vale, te llamo Gracias, gracias que tuviera suerte Ni más o menos No sabe cómo me pica esto A mí no puedo más, te juro Yo te estaba poniendo hielo ridícula Ponerte una crema Y no puedo, sí, pedí Me dio una crema a la torta Pero me da un poco de confianza ¿Viste? Mirá si me sale un alien de los granos Va Eh... ¿Sabés algo de lo de Castro? No ¿No sabés algo de lo de Castro? ¿Quedó algo de café o se lo tomaron? Como siempre, no hicieron más Eh... Sí, ahí quedó, un poquito Sí, sí Escuchame una cosa, Gaby Quiero que lo ayudes al mudo Con el tema del informe Sí, conmigo ¿Querés café? No Patricia, ¿querés café? No Maricón ¿Qué pasó acá recién? En cualquier momento explota una bomba Eso va a pasar Tata, tata, tata Cierro Señoras, señores No sé ustedes Yo me voy a mi casita Ahora es cerrar el boliche Quédate ahí Quédate ahí ¿Qué? Escuchame, yo te voy a preguntar algo Vos decime que no No Idiota cuando te pregunte ¿Eh? ¿Qué querés que digas? Por favor Por favor Vos decímelo No Che, mudo No ¿Qué? Pero acá te pregunto ¿No me vas a comprar una crema para los granitos a la farmacia? No, no puedo Me tengo que ir Ya, a mi casa Qué, qué, qué cosa, ¿eh? Ni un favor a la aburita A lo de vera Sí, está bien Vos, Gaby No, no me haces el favor No me vas a comprar Está bien No te hagas ningún problema Porque yo sé que estás laburando No te hagas ningún problema En algún momento Iré yo O el diente Es el único que me hace favores en esta brigada ¿Qué va a ser? No Che, estoy re preocupada Está muy pendiente de vos, ¿eh? ¿A vos qué te pasa? ¿Suelto la chapa? ¿Qué te pasa? Nada, nada Me pica Eso me pasa Ay, mira ¿Qué es toda esta boludez que estuviste armando recién? ¿Me podés explicar? Nada, Gaby Nada Me pica No entendés que me pica Te lleno de roncha Lo conozco de memoria Cienciera 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 Me voy a ver a Castro Ah, sí, te decíle que yo no voy a ir Si me hizo tarde Que mañana paso Bueno Pero es que acá está todo bien, ¿ok? Está lindo Perdón ¿Dónde está Copioli? En el vestuario Se está cambiando Ah, bueno Porque yo le tengo que llevar esta crema Así que quería avisarle Que voy a llegar un poquito tarde No, no, no Querido ¿Qué haces? ¿Qué haces de hacer en ensayo? Ya es demasiado tarde Ponete esta ropa Vení acá Ponete la ropa de la tía Vamos de la... Dame la ropa de la tía Dame la ropa de la tía A su favor, gracias Gracias, gracias Tomá ¿Quién es? Perdón ¿Qué haces? No, nada Te vine a traer la pomada Porque resulta que el diente Está ensalando la obra Y no podía venir Así que perdoname Pero bueno, te tengo ¿Por qué no le pedís perdón? No, para que no pienses Que te estoy tirando los galos Ni nada O sea, es... Es de onda Todo bien ¿Está bien? Está todo bien Mientras no me esteriques Está todo bien No, no, todo legal Mirá, acá está Es que... Derma... Lo que sea Está bien, buenísimo Ah, mierda Gracias ¿Te pica mucho? Ah, está matando ¿Pero te pasa siempre eso? Porque es... De vez en cuando Dale Dale, dale, dale ¿Qué vas a hacer? Te pongo yo, dale ¿Vámonos a poner? Sí, dale Bueno ¿Ahí? Sí Te pongo el pelo Sí Te voy a... Espera ¿Qué vas a hacer? Pará No, todo bien Todo bien Te calma Bastante A medias no A medias no No, todo bien Gracias por ver el video.